Si nos llevamos algún premio, podríamos plantearnos vehículos nuevos para un nuevo campeonato. 5, 4, 3, 2, 1, dale, sigue a la izquierda sobre el 8, 60, derecha 6, e izquierda 5, 40 por madera, derecha 6 sobre el 8, no atajes, derecha 6, e izquierda 4 larga, se abre, mantener, 150, sigue a la derecha sobre el 8, 110 sobre baches, 60, derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 10, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5, derecha 4 larga, no atajes, y derecha 6, no atajes, 200, 200 sobre baches, 10, izquierda 6, no atajes, e izquierda 4 larga, 250, 200 sobre baches, derecha 6, e izquierda 5, 40 por madera, derecha 6 sobre el 8, 200, 200 sobre baches, 80, derecha 4 larga, y derecha 6, 250, hasta meta. Vamos para el oficial. Ha ido genial, buena etapa, así se hace. ¡Gracias! ¿Tú quieres Indonesian, que chiste?